1, 2, 3, 1... Nada más que tus ojos castaños en un año perdido y marchito Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor Nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novela Y tu trenza rebelde y tu espuela Nada más, nada más, nada más Carruseros van rodando cansados tus colores pintados a mano Con su tibia ilusión de verano y sus vanos recuerdos de ayer Carruseros, organito gastado, musiquita de todos los días ¿Por qué quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver? Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso Y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quiere llover Nada más que un ayer sin memoria en tu historia lejana y trigueña Y tu risa campana pequeña Nada más, nada más, nada más Carruseros, organito gastado, musiquita de todos los días ¿Por qué quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver? ¿Por qué quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver?